Hey que tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal Satellitec Hoy les voy a traer un video para aquellos que son amantes a lo que son las correas, las bandas de los smartwatch Espero les guste este video, voy a estar hablando de su calidad Es un producto que yo había adquirido anteriormente y de verdad, de verdad me gustó su calidad Me gustaron sus colores y sus modelos Este video no es patrocinado por nadie Ese es un video que yo lo hago porque de verdad me gusta dar como las recomendaciones de cosas que de verdad valen la pena Espero les guste el video, así que ahí vamos Ok, antes de empezar les voy a mostrar algunas correas que yo la había comprado para mi smartwatch que yo tenía previamente Yo tenía el Samsung Galaxy Watch, ahora yo tengo el Samsung Galaxy Active 2 o Active 2 como le quieran llamar Y voy a pasar a presentar lo que es el uso que yo le di y como lucen todavía esas correas Pero antes de proceder a eso lo que vamos a hacer es que le voy a mostrar esta acá Esa es una de las correas a la cual le vamos a estar haciendo, no el unboxing pero Prácticamente sí, el unboxing para mostrarle la calidad, como viene Esta es otra también a la cual le vamos a hacer prácticamente el review Y a decirles como luce, como se siente, como se siente la calidad Y que tan bueno es el producto Así que vamos allá Aquí les tengo tres modelos que fueron los primeros que yo compré Por eso me encantaron esas correas Como les dije anteriormente, estas yo las tenía en el Samsung Galaxy Watch o Smartwatch Yo les voy a mostrar como lucen, estas pulseras yo las usaba el día a día Bueno la que más usaba para ser honesto era esta y esta Esta yo la usaba de vez en cuando, no era porque no me gustaba Sino que como que no ameritaba el momento siempre como ponerme esta Pero esta es de como un material de tela Como pueden ver Ustedes pueden apreciar ahí que la hebilla La hebilla aquí es, tiene terminado como, tiene un terminado como cromo Como un cromo negro Y son de metal, no son plástica Ahora les voy a mostrar a ustedes que tal lucen después que yo la usé Para serle honesto, la que yo más usaba era este modelo y ese modelo Porque prácticamente combinaba para muchísimas ocasiones Esta no la usé tanto, pero también me gusta mucho Vamos a iniciar con esta Esta como pueden ver aquí Es de piel, de leather Las correitas son de leather Y la hebilla, disculpe que les enseñe Creo que está un poquito así, como sucia, así por el sudor Pero eso no es lo que importa Lo que importa es que ustedes vean la calidad del producto Y vuelvo y les repito Este video no está patrocinado Simplemente me gusta recomendar las cosas que de verdad valen la pena Como pueden ver ahí Esa yo la usé alrededor de 7-8 meses Y la mojaba, me lavaba las manos La mojaba, luego se secaba Y así luce todavía después de 7-8 meses Miren como luce Ok Vamos a pasar a la otra Esta es de material así como de tela Esta es de tela Esta es la que luce un poco más limpia Por supuesto Porque era la que menos usaba Vuelvo y reitero Aquí las hebillitas son de metal Esta tiene como un terminado cromo negro Como pueden ver del lado abajo también Luce también bien limpiecita Esta fue la que yo menos usé Pero ahí ustedes pueden ver la calidad De la correa Ok Vamos a proceder Este en realidad es el más Como le digo No especial Pero en realidad fue el que más me gustó Por la combinación que tiene del negro y el blanco Así los puntitos negros y blanco Este no tiene la bandita de metal La tiene en leather Y como pueden ver aquí La hebillita si es de metal Y este tiene como un color así como cromado Y el material en el que están hechos las hebillitas De stainless steel Ahí pueden apreciar Esta está un poquito sucia por el sudor Pero ustedes la ven que no es tan rota Yo la usé casi mente diario Y no tienen un roto por ningún lado No tienen un roto por ningún lado Eso es el sucio Miren yo la puedo doblar Eso es el sucio Eso no está craqueado No está roto Y si por eso me llamó la atención Y decidí comprar Para mi nuevo Galaxy Active Decidí comprar Aunque sean dos modelos más Ok Vamos a pasar ahora A mostrarle lo que son estas correas Estas son las nuevas Que yo compré Vamos a hacer lo que es El desempaquetado El review Como le quieran llamar Ok Vamos a empezar con esta Ok Vamos a empezar con esta Ustedes pueden ver Aquí dice la marca del producto Esa es la marca del producto Strap Studio Ustedes pueden entrar A un ejemplo al website Pueden entrar a StrapStudio.com O .com Y allí van a encontrar Un sinnúmero De bandas Correas Como le quieran llamar Muchos modelos para elegir Muchos colores Muchos diseños Este es El Blue Orange Ese es el El nombre de esta Como pueden ver aquí Traen las instrucciones No es una cosa del otro mundo No tiene que usar Ninguna herramienta En específico Para quitarla Y ponerla Ellas vienen Con el pasador Que solamente Tiene que jalar El botoncito Igual como las que traen Las correas De los smartwatch Yo luego Le voy a mostrar Bueno Esta es la primera Como dijimos Esta es la Blue Orange También dice Active Leather Dress Ok Vamos a proceder Entonces Esta es La La Brown Orange La Brown Orange Ella lucen Casi mentes Iguales Pero no lo son Ya ustedes Verán Entonces Vamos a proceder Con el Con el desempaquetado De la misma Ok 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 Este viene siendo Como un Como un Navy Como un color Azul marino Viene siendo esta Se siente Se siente Muy bien A la mano Se siente Se siente Bien Delicada Aquí Podemos apreciar Oh Déjenme sacarla Ok Aquí Aquí Podemos apreciar Aquí Podemos apreciar El color Viene como Un cremita Del lado Dentro Aquí Podemos ver Las correitas Que agarran La correa Que son Mamein Esta es una pieza También de metal Perdón por el desenfoque Esta es una piecita También La hebillita Es de metal Esta tiene como Un tono De De negro Mate Negro sin brillo Y aquí Como pueden ver Tiene El Botoncito Aquí Miren Aquí tiene El botoncito Donde solamente Tiene que Jalarlo Y el pasador Automáticamente Se va a esconder Para que usted Pueda instalar Su Su Correita Esta como Pueden ver También tiene El mismo acabado Que la otra También pueden apreciar En los lados A ver Si la cámara Me ayuda Con el desenfoque Ok Aquí como pueden ver Tiene un acabado Mamein También Por los lados Y ya Prácticamente Eso es todo De verdad Que el material Se siente así Bien delicado Se siente Se siente así Bien delicado Bien Bien sencillo Pero la verdad Cuando usted ya Un ejemplo Le da el uso Que la usa En su En su En su daily basis Como Como a diario Usted entonces Empieza a notar La diferencia De que de verdad No No es tan frágil O tan delicada Como tal cual Se ve El material Es bien duradero Ok Pasando a la otra Esta es La marrón La marrón Con Mamein Esta como pueden ver Aquí tienen Un acabado Azul En la parte De abajo En la parte De abajo Tiene un acabado Azul Pueden ver También que tiene El acabado Aquí Mamein O orange En los lados Y Esta prácticamente Se usa más Como para Para vestir Y eso Pero usted la puede usar Como usted quiera Esta viene con También con la La hebillita Así en Stainless steel Esta hebillita Tiene como un color No tanto Pero es un poquito Dorado Así como buscando Eh No es ni siquiera Un dorado Brillante Pueden ver Aquí Que es un Dorado También Como Como sin Brillo Esta me gusta Por Por el detalle De De que viene Con Con este fondo Así Azul Se ve Se ve bien Bonito De verdad Vamos ahora A proceder A instalarle La pulsera A mi Samsung Galaxy Active 2 Ok Algo 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 Que quería mencionar Con respecto A este reloj Yo no La verdad No hice el review La verdad No hice el review No tengo el video Pero después voy a venir Con un video Para decirle Que me gusta Y que no me gusta De este reloj Ok Bueno Vamos entonces A proceder A quitarle Esta Esta Aquí Usted solamente Lo jala Se la quita Y Vamos a ponerle Esta primero Ok Vamos a tratarle Esta Viene aquí Jala El botoncito Ok Ahí si cayó Vamos a Entonces A ponerle La otra Ok Ahí está Bueno Así luce El reloj Ya con Su Pulsera Puesta Como pueden ver Aquí Me encanta Ok Vamos a Proceder Para ponernosla Deme un segundito Ok Aquí ya tenemos Lo que es La nueva pulsa La nueva pulsa Me encanta Como se Como se distingue Aquí El El color Mamey Me encanta Ese detalle Que no No es así Como el color Neutro De De la De la azul Que cubre todo Sino que Que También le da Como ese detalle Te hace Te hace Te hace Ver como si tuviera El mamey También por dentro Aunque no Pero te hace ver Que también Lo tiene por dentro Aquí puede ver Como luce Las Las Correditas Ok A mi Me encanta Ok Vamos a Instalar la otra A ver Como se ve Esta me dio Un poquito Más de brega Ponerla Porque En realidad Cuando Las Pulseras Vienen Nuevas Hasta que Usted Un ejemplo Ya no No se acostumbra A quitarla Y a ponerla Ya que Coge la costumbre También Y el Y el Size Aquí Ya Un ejemplo Se ajusta A lo que es Al frame O al O al Chasis Del reloj Ya un ejemplo Ya luego Es más fácil Quitarla Y ponerla Pero así Luce Esta Wow Yo creo Que hay Una batalla Aquí Entre estas Dos Pulseras Porque De verdad Que la dos Se ve Muy Muy Bonita Y de verdad Me agrada La combinación Por eso Fue que La ordené Ok Me voy a Poner Ahora Este Deme Un segundito Ok Wow Esta se ve Muy chula Me encanta Se ve Muy chula Ese Marrón Como pueden Ver Aquí También Ese fondo Ese fondo Azul Con el detalle Del mamey Por acá Que también Hace ver Como que Es mamey Por dentro Cuando De verdad No lo es Pero Si le da Le agrega Un detalle Bien delicado Bien bonito A la A la pulsera De nada ¡Gracias! 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 Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya gustado. No olvides de dejar tu comentario o una pregunta si tienes alguna pregunta. Así que si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte y activar la campanita para futuras notificaciones. Espero le haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!